Actual proyecto para ampliar Ruta 32 va a ser un fracaso, afirma representante de Grupo Consenso. Presidencia enviará a la Fiscalía la próxima semana informe final de 117 vehículos desaparecidos. Tarifas se encarecen porque autobuceros reportan menos cantidad de pasajeros, señala Intendente de Transportes. Colombia condiciona adopción de niños para parejas homosexuales. Hoy es jueves 19 de febrero y estas las noticias. Buenos días. El anteproyecto para la ampliación de la Ruta 32, tal y como está planteado por la empresa Cheque, va a ser un fracaso, afirmó este jueves el representante de la Cámara Costarricense de la Construcción. Aquí no hay proyecto, aquí no hay estudios, aquí no hay en realidad toda la información que se requiere para darle soporte a una obra de esta magnitud. Según un estudio de la Universidad de Costa Rica, los autobuceros reportan menos cantidad de pasajeros de los que actualmente usa el servicio, lo que incide en el alza de las tarifas. Nos resultó que la cantidad de pasajeros que estimó la universidad es mayor que la que reportaba la empresa. La dirección jurídica de la Casa Presidencial enviará la próxima semana a la Fiscalía el informe final de los 117 vehículos perdidos, tras la denuncia que hizo el mandatario Luis Guillermo Solís en el informe de los primeros 100 días de su gestión en agosto anterior. Para que ojalá sea de utilidad en las indagaciones que está desarrollando en torno a esta materia. La Corte Constitucional de Colombia reconoció el miércoles el derecho de que parejas del mismo sexo adopten niños, pero únicamente cuando existan lazos biológicos entre uno de los miembros de esta unión y el menor. Esto no lo para nadie, la igualdad y la búsqueda de la igualdad es un tema que no tiene reversa y sea ahora o dentro de un par de años lo vamos a conseguir.